Bueno, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a retomar desde donde quedamos la última vez, vamos a proseguir a la altura del versículo 20, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bueno, ya hablábamos respecto al sabio, respecto al escriba, esa persona que no solamente era un copista, que transcribía manuscritos, sino también una persona que tenía conocimiento. Dice también el disputador de este siglo, como hablando de un filósofo, una palabra que se utilizaba para referirse a los que les gustaba argumentar sobre cuestiones filosóficas, ese es el disputador del siglo, o sea, de la época, una persona que tomaba temas seguramente actuales, contemporáneos y sobre ellos debatía, discutía, ¿sí? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Otros pasajes de la escritura también confirman lo que Pablo pues está afirmando acá, ¿no? Veíamos como en el Salmo 33, 10, dice que el Señor frustra el consejo de los pueblos, frustra las maquinaciones, perdón, Salmos, Salmo 33, sí, Señor, en el versículo 10, vemos ahí, Jehová hace en uno el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos, precisamente hablando de esto que estamos viendo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Isaías 8, del 9 al 10, también vemos como el Señor enloquece la sabiduría de este mundo, encontramos ahí precisamente, lo voy a citar, Isaías 8, del 9 al 10, reuníos pueblos y seréis quebrantados, hoy todos los que oís de lejanas tierras ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme porque Dios está con nosotros, es decir, todo lo que los pueblos maquinaran, lo hicieran, planearan, no iba a permanecer. Job capítulo 5, versículo 13, es una cita que también Pablo más adelante, en el capítulo 3, menciona, Job capítulo 5, voy a citarlo, versículo 13, donde dice allí, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, la versión internacional dice, la atrapa a los astutos en su astucia, ellos mismos caen como en sus propios razonamientos, ¿no? como dice 1 Corintios 3, 19, porque la insensatez de este mundo, perdón, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces enfatizamos que ese conocimiento que niegue a Dios, que niegue los principios bíblicos, no es verdadera ciencia, como lo dice, o como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, o Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es esa falsa ciencia? Precisamente la que niega a Dios y sus principios, o niega, aunque no niegue a Dios, puede que niegue sus principios, igual es sabiduría del mundo, sabiduría que Dios trastorna, sabiduría que Dios trastorna, ¿no? Entonces la palabra de la cruz es el único medio para conocer a Dios y ser salvos, como vemos en el versículo 21 de nuestro pasaje central, ¿no? Entonces vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, donde dice allí, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agrada a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces nosotros vemos allí, dice, Dios en su sabio designio, según Nueva Versión Internacional, estoy leyendo el mismo versículo 21, pero en Nueva Versión Internacional, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Entonces la palabra aquí, mundo, o sea que el mundo no conozca a Dios mediante la sabiduría humana, la palabra mundo es el griego cosmos, ¿se acuerda? Ya habíamos hablado, ¿qué significa esa palabra? Orden o arreglo. Era una palabra que los griegos empleaban para referirse al orden, a la belleza, a lo que tenía armonía. Sin embargo, aquí la palabra cosmos hace referencia al ser humano agrupado y organizado bajo un sistema de pensamiento alejado de Dios. Repito, aquí el cosmos hace referencia al ser humano agrupado y organizado en un sistema de pensamiento, de conocimiento, de principios, pero alejados de Dios. Es a ese mismo mundo al que Juan se refiere en primera de Juan 2.17, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, a ese orden en el que los seres humanos han determinado sacar a Dios y sus principios y se rigen por ellos, pero no se rigen por Dios. ¿Pero luego aquí no se refiere a los seres vivos? Sí, por eso la palabra cosmos se aplica en este caso al sistema humano organizado, apartado de Dios, sobre el cual la cabeza prácticamente es Satanás. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que Satanás en últimas está detrás de los hilos de ese sistema mundo, como algunos identifican, sistema mundo. Entonces aquí mundo, cosmos, no se refiere a la naturaleza, no se refiere al planeta tierra como tal. Sí, recordemos que en el griego, el griego bíblico, el griego koiné, tiene tres palabras para referirse a mundo, que traducen en nuestro vocabulario mundo, en nuestro idioma. Nosotros tenemos una sola palabra para mundo, pero en el griego hay tres palabras diferentes que traducen para nosotros mundo. Una es esta, cosmos, otra es Oukonome, que es tierra habitada, y otra creo que es, bueno, no recuerdo, creo que es Atón, Ayón, creo que se refiere a Ayón, que es época, sí, época o siglo. Entonces aquí en este caso estamos hablando del cosmos. ¿Está claro entonces el concepto de cosmos? El ser humano organizado, agrupado, ¿cierto? En un sistema de pensamiento, de principios, alejados de Dios, y sobre ese sistema mundo, pues también Satanás está ejerciendo influencia. ¿Bien? Entonces, es ese mismo sistema mundo, como ya dije, describimos en 1 Juan 2, 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Obviamente no se refiere a la naturaleza, no se refiere a los animalitos, no se refiere, no, 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 no. Se refiere al sistema de cosas que hay en el mundo. ¿Cuáles? Ahí mismo nos dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ¿sí ve que nos está describiendo a qué se refiere el cosmos? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Entonces, podemos ver las características de ese cosmos. Entonces, dice, en su sabio designio, Dios dispuso que el cosmos no lo conociera mediante la sabiduría humana, o sea, que las personas que están dentro de este sistema mundo, de este sistema cosmos, no lo pueden conocer mediante la sabiduría humana. ¿Cómo salva a Dios? Mediante la locura de la predicación. Entonces, habíamos dicho que sobre este sistema mundo está Satanás, y eso es evidente en Lucas 4, del 5 al 7, no voy a leer los pasajes porque ya lo habíamos leído la última vez, cuando el diablo le ofrece al Señor los reinos de este mundo, dice, me han sido dados y a quien yo quiero los doy. Y eso era cierto, el Señor no lo contradijo, o si no el Señor ahí mismo lo hubiera dicho mentiroso, pero era cierto. Juan 14, versículo 30, el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios 4, 4, el Dios de este siglo. Efesios 2, 2, el príncipe de la potestad del aire. Segunda de Timoteo 2, del 25 al 26, el diablo atando, las personas están en el lazo del diablo, según ese pasaje. Primera de Juan 5, 19, el mundo entero está bajo al maligno. Entonces, no es de extrañar que la naturaleza de la sabiduría humana, como Santiago 3, 15 nos decía, era natural, terrenal. El siglo de este mundo es terrenal, terrenal, animal y diabólica. Entonces, Dios en su sabio designio y haciendo uso de su atributo como perfecto creador que ha determinado él, que el ser humano no puede conocer a Dios por la sabiduría humana. Y eso otra vez Pablo lo afirma ahí en el capítulo 2, versículo 14 de Primera de Corintios, ahí mismo, donde podemos ir. Ahí podemos ir, 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿a Dios cómo se le conoce? Se le conoce exclusivamente por la locura de la predicación. Ya dijimos que se describe como locura aquí, pero es como la ve el mundo, no porque la sabiduría sea locura, sino que el mundo ¿cómo la ve? Como una locura, ¿cierto? Para ellos, sí señor. Entonces, esto hace referencia a la locura de la predicación, es decir, la palabra de la cruz. ¿Por qué locura? El mundo no entendía cómo el Dios de los cristianos era una persona crucificada, una persona expuesta a la muerte, a la debilidad. ¿Se acuerda del grafito de Alexámenos? Esa persona no entendía, el que hizo ese grafito le parecía locura que ese hombre llamado Alexámenos adorara a un Dios, a Jesús que fue crucificado y dice Alexámenos adora a su Dios. Eso era lo que él creía que era el cristianismo, el que hizo ese grafito, era una ofensa. ¿Se acuerda? De lo cual ya hablamos con detalle. Entonces, en la categoría de la sabiduría humana también incluimos la religión. Se cuenta que los judíos, más religiosos que los judíos, creo que difícilmente había. Los judíos eran estrictos en la ley. Los judíos, de hecho a nosotros, nos dan, como decimos coloquialmente, nos dan sopa y seco, porque ellos se saben la ley, ¿cierto? La Biblia. Un niño de seis años, siete años ya puede repetir pasajes enteros de la Torah, de la Torah, mientras nosotros escasamente versículos aisladitos. Pero un judío en cuanto a su religión es bastante estricto, es disciplinado. Pero dése cuenta que a pesar de tener religión, dice que la palabra de la cruz, ¿qué era para ellos? No, señor. Eso lo encontramos en el versículo 23. Para los judíos es tropezadero. Tropezadero. Bien. Entonces, por eso Nicodemo, aún siendo principal entre los judíos y siendo maestro de Israel, no podía entender las cosas que le estaban siendo enseñadas por parte del Señor respecto al nacer de nuevo. Él estaba asumiendo esas cosas como físicas y el Señor le estaba hablando de cosas espirituales. Entonces, por eso el Señor le habla de la necesidad del nuevo nacimiento para comprender las cosas del Espíritu y entrar así al reino de Dios. Pablo también habla respecto a la renovación del entendimiento. Por una parte, no conformarse a este mundo y por otra parte, ser transformados por medio de la renovación del entendimiento para comprender la voluntad de Dios, según Romanos capítulo 12. Versículos 2, versículo 3. Entonces, tal renovación se explica que va en contravía con la corriente o el conformarse a este mundo, ya dijimos. Entonces, concluimos que conformarse a este mundo es no conocer la voluntad de Dios. Si nos conformamos a este mundo y pensamos como este mundo piensa, entonces vamos a perder de vista la voluntad de Dios. Hablemos respecto a la sencillez y la gracia del Evangelio en contraste con la sabiduría y la autosuficiencia humanas. La sencillez y la gracia del Evangelio en contraste con la sabiduría y la autosuficiencia humanas. Si fuese posible que mediante la sabiduría humana el mundo conocese a Dios, entonces la salvación se obtendría por mérito humano. Repito, si fuese posible que el ser humano tomase la iniciativa y tuviese esa capacidad de escoger a Dios, entonces la salvación se obtendría por mérito humano. Es decir, porque el ser humano fue el que tomó la iniciativa y decidió. O sea, que si él no hubiese decidido, no hubiese sido salvo. Y la Biblia dice que somos salvos por gracia, por la iniciativa y la soberanía de Dios, aunque nos parezca algo que no podamos asimilar. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, es decir, desde nuestro punto de vista humano, hemos de ser diligentes, ¿cierto? Y hemos de aferrarnos a esa palabra que nos ha sido predicada a todos. Entonces, si fuese posible que mediante la sabiduría humana conociéramos nosotros a Dios, mediante la iniciativa y la sabiduría humana, entonces el Evangelio de la Gracia, pues se obtendría por mérito humano, porque entonces dependería del esfuerzo intelectual de las personas. Dependería de la investigación y el esfuerzo intelectual de las personas. No estoy haciendo a un lado las evidencias antropológicas, no estoy haciendo a un lado la apologética. Es una rama interesante, importante en el cristianismo. Es la defensa de la fe que apela a argumentos científicos, históricos, filosóficos para sostener la existencia y la persona de Dios. Sin embargo, aquí estamos hablando que la sabiduría humana por sí misma no puede conocer a Dios, porque si fuese por sabiduría, intelecto humano, entonces sería por mérito humano, por consiguiente, entonces ya la gracia no sería gracia, sino que a cambio de nuestro esfuerzo humano se nos recompensaría con salvación. Entonces, por eso Dios ha determinado que nosotros no conozcamos a Dios por medio del intelecto humano. MacArthur lo expresa de la siguiente manera, hablo comillas. Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. Eso exaltaría al hombre. Por eso Dios decidió salvar a los pecadores indefensos que no podían salvarse a sí mismos mediante la predicación de un mensaje tan simple que los sabios mundanos lo descartaron como algo absurdo. Es decir, ¿cómo es posible que seamos salvos por la confianza y la fe en una persona y no por nuestros esfuerzos humanos? Entonces, ¿dónde quedan mis obras? ¿Dónde queda mi mérito? Eso no lo puede asimilar el intelecto humano y por eso rechazan de tajo el conocimiento por medio del Evangelio. Entonces, tanto los judíos como los gentiles no conversos tienen objeciones al Evangelio. Ellos quieren pruebas o quieren evidencias físicas o intelectuales respectivamente, ¿no? Habíamos visto entonces esa particularidad, ¿no? Vamos a hablar precisamente de los judíos, los griegos y el Evangelio, basándonos en el versículo 22. Vamos al versículo 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y repito, los judíos y los gentiles no conversos tienen objeciones al Evangelio. Por una parte, los judíos, ¿qué piden? Señales. ¿Qué son señales? Son pruebas o evidencias físicas. Pruebas o evidencias físicas. ¿Y qué piden los gentiles? Entonces, ellos piden sabiduría, es decir, evidencias intelectuales. Unos que piden señales físicas, otros piden señales intelectuales. Entonces, tanto para los que piden, tanto para los judíos, ¿qué representarían? Representarían al grupo de seres humanos religiosos moralistas. ¿Qué representan los gentiles? El grupo de seres humanos intelectuales o estudiosos o académicos. ¿Es malo ir a la universidad? No, no estamos diciendo que sea mayor a la universidad, estamos diciendo que… ¿La objeción es malo? No, no es malo. Siempre y cuando yo tengo claro mi objetivo, es decir, soy creyente, voy a recibir conocimiento sensato que no contradiga a Dios y no contradiga sus principios. Bueno, pero el hecho de que una persona esté estudiando eso, ¿qué puede decir esa persona? Supongamos que una persona esté estudiando biología y le hagan, digamos, una… Usted le toca exponer sobre la evolución. ¿Qué podría hacer ese creyente? Bueno, la teoría de la evolución se basa en esto y en esto, pero el creyente ahí tiene la oportunidad de decir, mire, aunque la… o sea, él está explicando una teoría, pero no significa que esté de acuerdo con esa teoría. ¿Esa persona qué podría hacer? Bueno, luego de haber explicado esto, en mi opinión personal y como reflexión, considero que esta teoría se queda sin fundamento científico porque no hay evidencias, porque de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a… bueno, esa persona podría hacer allí mismo una exposición apologética, es decir, esa persona podría partir de una exposición sobre la evolución para hablar de la creación, ¿sí? Entonces, por eso digo que no es que no vayamos a una universidad, sino que nuestros principios no sean negociados, porque muchos muchachos que crecen en iglesias y van a la universidad, al no tener cimientos firmes en el Señor, entonces dejan que la universidad borre sus principios, la universidad y quienes estudian con ellos borren sus principios, entonces es ir al mundo, pero no contaminarnos en el mundo, dice porque aunque estamos en el mundo no somos de este mundo, aunque estamos en la carne no militamos según la carne. Daniel, aunque estaba en un imperio impío como Babilonia, propuso no contaminarse con la comida del rey. Él fue también enseñado en la ciencia de los babilonios, sin embargo, Daniel no caminó conforme a esa sabiduría mundana, quizá recibió el conocimiento intelectual, pero no vivió de acuerdo a ese conocimiento. ¿Esos buscaban sabiduría humana? Los griegos buscaban sabiduría humana, ¿sí? Entonces vamos a tomar cada uno, entonces recordemos, los judíos que representan a los seres humanos, ¿qué? Según dijimos ahorita, bueno sí mundanos, pero los otros también, los seres humanos religiosos moralistas, es decir, que a través de la religión y sus propios méritos, pretenden acercarse a Dios, pero a su vez lo niegan. Y tenemos a los gentiles que representan al grupo de seres humanos, ¿qué? Intelectuales, académicos, ¿se ve? Aunque sean dos grupos que se oponían, es decir, ¿había armonía entre gentiles y judíos? No, por lo general, incluso había rechazo de los judíos a los gentiles y a su vez de los gentiles a los judíos. Por eso Claudio dice la escritura en Hechos, expulsó a los judíos de Roma. No eran, bueno, no recuerdo las razones históricas por las cuales fueron expulsados, pero específicamente fueron los judíos. Los judíos han sido rechazados a lo largo de la historia, de manera cruel. Yo no estoy justificando lo que se ha hecho con el pueblo judío, porque nosotros debemos orar y amar a los judíos. Aunque ellos no sean creyentes, oramos por su conversión y pedimos por su paz, porque eso nos enseña la Biblia. Sin embargo, recordemos que ahí están los dos grupos, los gentiles, el grupo intelectual, y los judíos, que son el grupo religioso. Entonces, son religiosos y moralistas. Y los gentiles, supuestamente intelectuales, podríamos decir materialistas. Esos son los grupos que encontramos acá, ¿bien? Vamos a hablar entonces, primeramente, de los judíos. ¿Qué piden los judíos? Señales. ¿Cuál es el énfasis de los judíos a las señales? Como son religiosos, ellos sí son dados, bueno, a excepción de los saduceos, ellos eran dados a las señales sobrenaturales. Entonces, recordemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor envió a Moisés, con dos señales, ¿cierto? Para que los israelitas, una vez viesen esas señales, creyesen que el Señor había enviado a Moisés. Entonces, fue importante que Moisés hiciese las señales para que los hebreos creyesen. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es que Gedeón pidió señal al Señor para que, pues, le confirmase que realmente el Señor le había hablado. Entonces, le dijo, Señor, si tú me has enviado, haz que este vellón, ¿cierto? Lo ponga yo acá, y en la mañana esté seco y lo demás, ¿cierto? Que el rocío caiga, sobre todo menos sobre el vellón, y así lo hizo el Señor. Pero Gedeón le volvió a pedir la señal. Señor, necesito más confirmación, ahora al contrario, que el vellón esté con el rocío y alrededor esté seco. Y el Señor hizo las dos cosas. ¿Qué pidió Gedeón? Señales. ¿Estamos juzgando a Gedeón, a Moisés, por haberlo hecho? ¿No? ¿No? Pues, en el caso de Moisés el Señor, sí se enojó con Moisés, dice la Escritura, porque Moisés, cuando el Señor lo llamó a que fuese a Egipto, otra vez, a libertar al pueblo, puso varias objeciones, ¿como cuáles? Que él era torpe de habla, ¿cierto? Tardo de lengua. Y también le hemos dado señales antes de eso. Y también, entonces, él ya había, pero yo voy, ¿cómo me van a creer? Le habló de las señales. Y ya llegó un momento en que el Señor le dijo, se enojó, y puso finalmente a Aarón como su vocero. Sin embargo, Moisés fue. Entonces, durante el ministerio del Señor Jesús, vemos que los fariseos, los saduceos, los escribas le pidieron señales al Señor. En este caso, sí fue malo. ¿Por qué? ¿Por qué fue malo? Que le pidieran señales al Señor. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué en el caso de los fariseos, los saduceos y los escribas fue malo que le pidiesen señales al Señor? Porque ellos sí eran religiosos, digamos, legalistas. Entonces, en el caso de Moisés no, porque Moisés sí obedecía, en cambio, y rechazabanse a poner al Señor. No, yo creo, yo creo que no era bueno en el caso de ellos porque ya el Señor había hecho muchas señales. ¿Se acuerda? Es preciso lo que estamos viendo en la serie de Mateo. Que los fariseos se cerraron a pesar de todas las evidencias que Jesús había hecho. Resucitando muertos, sanando enfermos, predicando, por eso, por eso. Entonces, en el caso de ellos fue malo porque ellos, a pesar de las evidencias, pedían más señales. ¿Y no pedían lo mismo? ¿Lo rechazaban? Pero es que ellos sí tenían las señales. A ellos se les había dado señales. Sí de la diferencia, Gedeón pidió señales porque no las tenía en ese momento. Pero los fariseos sí las tenían. Los fariseos sí las tenían. Entonces, por eso vemos que en el caso de ellos sí fue malo porque ellos, a pesar de todas las señales que el Señor había hecho, seguían pidiendo más señales. Sí, sí, señor, pero dése cuenta la diferencia. ¿Sí está clara la diferencia? Gedeón no tenía señales en ese momento. Pidió señales. Y Jesús... Pero Gedeón no estaba, había escuchado, pero no había visto personalmente lo de la... O sea, quiero que veamos la diferencia. En el caso de Gedeón, el Señor no juzga a Gedeón por la señal que pide. En el caso de los fariseos, sí, porque ya el Señor había hecho señales. Que ellos habían podido ver, habían podido escuchar. Entonces, ellos no tenían excusa. Ellos sí no tenían excusa. Eso lo encontramos en varias partes. Bueno, respecto a las señales que le pedían los judíos al Señor, no era sensato que le pidieran señales porque ya había hecho señales. Ya había hecho señales. O sea, ¿qué más querían? Después de todo lo que el Señor ha hecho, nosotros vamos en Mateo capítulo 12 en ese estudio y ya hemos visto a lo largo de 12 capítulos muchas señales que el Señor ya ha hecho. Toda su autoridad desplegada y sin embargo, ellos seguían cerrados. Entonces, vemos allí en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 44. Por eso, para ellos se estropeza de la unión. Sí, señor. Entonces, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39, por ejemplo. Mateo 12, versículo 38 al 39. Entonces, le respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ya el Señor le había dado señales a ellos. No tenían por qué pedir más señales. Ya las que había hecho eran suficientes para reconocerlo como el Mesías. Vuelven a pedirle señales en el 16, Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los aduceos para atentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. O sea, ¿cómo no podían distinguir el tiempo, la época? No podían distinguir las señales que ya Jesús había hecho. Era el colmo. Entonces, por eso ellos no tenían excusa. Ellos no debían pedir más señales de las que ya se les habían dado. Marcos capítulo 15, versículo 32. Ya el Señor crucificado, sus enemigos tienen el cinismo. En el capítulo 15, versículo 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Qué estaban pidiendo ellos? Señal. Entonces, como si no hubiesen sido suficientes las demás señales, ¿no? Eso también es una advertencia para nosotros. Para que nosotros, en vez de pedirle al Señor más señales, pues confiemos en Él por las que ya nos ha dado. Que han sido suficientes para poder creer y confiar en Él, ¿no? MacArthur comenta al respecto de esto. Abro comillas. Los judíos incrédulos querían más señales sobrenaturales. Pero se negaban a aceptar la señal más gloriosa entre todas las obras sobrenaturales de Dios. A saber, la provisión de su salvación a través de un Mesías nacido de una virgen, crucificado y resucitado. De hecho, esta señal fue como una piedra de tropiezo para ellos, como lo veremos más adelante. Como lo veremos más adelante. Entonces, MacDonald comenta también que la religión necesita señales y los judíos las estaban pidiendo continuamente. Recordemos que los judíos representan a los seres humanos religiosos y moralistas. ¿Por qué se dice que son tropesadero? ¿Por qué dice que la palabra de Cristo, la palabra de la cruz es tropezadero? Lo vamos a contestar a continuación. Eso está pendiente, sí, Señor. Pero vamos a contestarlo a continuación. Mientras acabamos de hablar de lo que pedían los judíos. Entonces, en relación con esto, vemos que el ministerio sobrenatural del Señor estuvo acompañado de suficientes señales con las cuales Él certificó que era el Mesías. ¿Dios por qué permitió que Jesús hiciese todas las señales que hizo? Yo creo que entre una de las razones, además de cumplir las profecías, los judíos eran dados a las señales. Entonces, para el Señor certificar su ministerio, ¿qué les dio? Señales. Y a pesar de eso… No les dio señales, mostró su poder, pero no mostró la señal. Bueno, a criterio personal, usted considera que Él no mostró señales y no mostró su poder. Pero, ¿qué son las señales? Evidencias físicas sobrenaturales para confirmarlo. ¿Acaso su poder no realizó obras físicas y sobrenaturales? ¿Como cuáles? Resucitar a los muertos. Cuando Juan le pide… ¿Se acuerda cómo certifica Jesús su ministerio delante de Juan el Bautista? Eso ya lo vimos en el capítulo 10. Capítulo 11, perdón. ¿Cómo certifica Jesús ante Juan que Él es el Mesías? Porque Juan también ya tenía dudas. ¿Cómo certifica Jesús ante Juan? Por los milagros que había hecho. Por los milagros. O sea, por las señales que había hecho. Entonces, yo creo que cuando Juan escuchó eso, Juan confirma entonces que es el Mesías. ¿Qué le dijo Jesús? Mire las señales. Y además se les está predicando el Evangelio. O confirme por las señales. Y todas las señales son hasta los últimos tiempos, ¿no? Bueno, en cuanto a los dones, en cuanto a las señales que estamos viendo, bueno, de eso no trataremos en este momento porque nos desviamos un poco del tema. Estamos afirmando, es interesante tocarlo, pero cuando hablemos puntualmente respecto a las señales. De eso nosotros hablamos en el capítulo 12, de los dones espirituales. Que si los dones persistían o no persistían, eso está dentro del tema que vimos cuando estuvimos en el capítulo 12 de 1 Corintios. Así, del 12 al 14. Por lo pronto estamos diciendo que los judíos necesitaban señales. Y por eso el Señor hizo bastantes señales delante del pueblo para certificar que era el Mesías. ¿Dios utilizó las señales? ¿Jesús hizo señales para certificarse ante el pueblo como el Mesías? ¿Sí o no? Sí, sí, pero ellos no creyeron. Vamos a leer Hechos 2.22. Adelante. Entonces, ¿está claro que Jesús hizo señales? El Señor las hizo. No cabe la menor duda. Por eso el Señor hace señales ante los judíos. Para poder certificar o para certificar ante ellos, además de la predicación, su ministerio. Aquí mismo Pedro está afirmando, dice que aprobado por Dios. ¿Cómo certificó que era aprobado por Dios? Con las señales que hizo. Los judíos pedían señales, ¿sí? Entonces, démonos cuenta que incluso sus discípulos creyeron por las señales que realizó. Miremos Juan capítulo 2, precisamente Juan capítulo 2, Evangelio de Juan capítulo 2. Dice allí, en el versículo 11, luego de haber convertido el agua en vino, dice, Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo así principio de señales? Es la primera de sus señales, según dice la Nueva Asociación Internacional. La primera señal entre muchas. O sea que Jesús sí hizo señales. Entonces, por eso digo que era insensato que los religiosos pidieran todavía más señales. Entonces, más adelante los judíos también le solicitaron señales para certificar o demostrar su autoridad. Ahí mismo, Juan capítulo 2, del versículo, Juan capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, perdón, del versículo 13 al 23. Cuando el Señor purifica el templo. Esta es una, porque parece que lo hizo en dos ocasiones. Esta creo que es la primera purificación del templo. Esta creo que es la primera purificación del templo. Juan registra la primera purificación del templo. ¿Sabía usted que lo hizo más de una vez? Esta es la primera vez. Nicodemo también le dijo al Señor que la sea señales. Que nadie puede hacer esta señales. Ah, sí, Señor, claro que sí. Sí, Nicodemo también lo dice. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea que Nicodemo mismo reconoce que Jesús hacía señales. Sí, Señor, un buen pasaje. Ahora, en Juan, desde el versículo 13, cuando el Señor, luego de hacer estas cosas, los judíos, en el versículo 18, le dijeron, los judíos respondieron, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la Palabra que Jesús había dicho, porque resucitó. O sea que la mayor señal fue su resurrección, su propia resurrección. Entonces, sus discípulos creyeron, ¿cierto? Por esa señal que él es la confirmación de la profecía. Y en el versículo 23 de Juan capítulo 2, ahí mismo vemos que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea que muchos, por lo menos de manera temporal, creyeron en él. ¿Por qué? ¿Basados en qué? En las señales que hacía. En las señales que hacía. Eso en cuanto a los judíos. Entonces, ¿está claro por qué habla de los judíos que piden señales? Y ahora vamos a hablar del grupo intelectual y material. ¿Quiénes? Los griegos. Los griegos o los gentiles en términos generales, ¿no? Como estamos viendo acá. Entonces, dice, los griegos buscan sabiduría. Recordemos, por ejemplo, el interés de escuchar a Pablo en Atenas. Hechos capítulo 17, del 16 al 21, cito yo. Cuando Pablo estuvo precisamente en Atenas. Y como los atenienses eran dados a conocer, a saber, a inquirir, a llenarse de datos, de información. Entonces, vemos que ahí, desde el versículo 16, dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se inardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A pesar de que eran, nosotros vimos que los judíos representan al grupo religioso. Sin embargo, hemos de notar que también los intelectuales, de una u otra forma, son religiosos. De hecho, alguien mencionaba que el ateísmo, pues también es como una religión. El comunismo. Lo defienden a capa y espada. Y lo veneran casi como a un dios. De hecho, algunos de sus defensores, de sus líderes, así lo han dicho. Entonces, de una u otra forma, también es una religión para ellos. Entonces, podríamos decir que el conocimiento también se puede volver una religión. Yo hago un paréntesis. Yo, un día esto se sienta y me explica de eso del comunismo. Y yo lo he entendido de otra manera. Ya. Sí, señor. Bueno, respecto al comunismo, ya que usted lo cita, en alguna vez, en alguna ocasión, yo leía un comentario al Libro de los Hechos. Y este hombre acertadamente decía que algunos querían, los comunistas de pronto querían identificar el comunismo con el cristianismo. Es decir, el capital no puede estar en manos de las personas en particular, no debe ser propiedad privada, tiene que ser para todos. Entonces, quitémosles a todos y démosles, o sea, les vamos a repartir. Aquí esto no es de nadie, esto es de todos. ¿Sí? Lo que hizo Chávez, su famoso expropiese. O sea, le quitamos a este y lo vamos a dar, ¿cierto? De una manera abusiva. Y mire ahorita cómo está Venezuela. Económicamente. Sí, precisamente a la fecha que estoy aquí dando este mensaje, leí una noticia respecto a que Venezuela a este año presenta un grado de desaceleración económica del menos 25%, del menos 25%, creo, por ciento. Es una cifra descomunal. Entonces, ¿producto de qué? De todo eso, ¿no? Como decía un cantante muy renombrado de venezolano, no voy a decir quién es, pero él dijo en una entrevista que el comunismo es una máquina de pobreza y de una u otra forma así es. De una u otra forma así es así. Un ejemplo, Cuba. Se cuenta que aunque se jacten de algunas cosas, ese país, uno va y a veces no se ve el progreso, no se ve el desarrollo. No se ve. Y así muchos países comunistas donde hay represión. Donde hay represión, ¿no? Entonces, el comunismo decía, no, pues es que es como el cristianismo porque ahí dicen en Hechos que tenían todas las cosas en común, o sea que eso es comunismo. No, no es lo mismo porque en el libro de los Hechos, como decía este comentarista bíblico, ellos voluntariamente ofrecieron sus bienes. No nació del gobierno, nació del Espíritu de Dios, de la convicción que el Espíritu les daba para dar sus cosas voluntariamente. Mientras que el comunismo es a las malas quitarle a la gente, imponer, ¿cierto? Imponer, imponer y le quito a este para darle a todos como al estilo Robin Hood. Entonces, quería hacer esa diferencia entre comunismo y cristianismo una diferencia abismal. O sea, no hay ni punto de comparación para hablar de comunismo y cristianismo. Bien. Cierro paréntesis, seguimos nosotros hablando que los griegos buscaban sabiduría. Ellos quisieron reunirse allí y escuchar a Pablo, versículo 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. ¿Quiénes eran los epicúreos y los estoicos? Bueno, los, bueno, eran filósofos y eran, pues, personas que tenían ideas diametralmente opuestas. Por una parte, un grupo afirmaba que había que darle gusto a la carne y no privarla de ningún placer ni de ningún gusto. Y el otro grupo, estos son, creo que los epicúreos. Los epicúreos, por favor me corrigen si no es así, eran los que daban a entender que al ser humano hay que darle de todo y no cohibirlo de nada. Entregarlo a cualquier placer. Y los estoicos eran lo contrario, que tenían que privarse de cosas. ¿Sí? Eran personas pues que se daban a la privación. ¿Sí? Y ahí estaban esos dos grupos, dos grupos filosóficos opuestos. Disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que me hablas? ¿A qué se debía el interés de ellos? El versículo 20 lo dice pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. 21 Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, les gustaba la novedad el llenarse de información. Pero cuando Pablo les confronta y les habla de la resurrección a ellos ¿qué les parecía eso? ¡Locura! Los griegos no creían en la resurrección de hecho ellos consideraban que el cuerpo era impuro porque con el cuerpo se pecaba y el cuerpo se entregaba muchas veces a los pecados más bajos entonces ellos consideraban que el cuerpo no era digno que el alma sí y el cuerpo lo consideraban casi que como un escudo para el alma es decir que el cuerpo era el que recibía toda esa contaminación pero adentro el alma pues no no entraba como un escudo entonces ellos no consideran les pareció locura dice el versículo 32 cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían ya te oiremos acerca de esto otra vez aunque los fariseos creían en la resurrección y eran religiosos en este caso vemos a los griegos que las cosas sobrenaturales les parecían locuras es decir eran naturalistas por así decirlo naturalista que es estas personas que niegan hechos sobrenaturales precisamente hechos fuera de lo común fuera del ámbito de nuestro mundo físico y de las leyes de la naturaleza que conocemos entonces por eso hablamos de que eran naturalistas ellos no creían eran escépticos eran escépticos a las cosas sobrenaturales entonces ellos no creían ellos no creían en ellos no creían en la en la resurrección y se burlaron entonces ¿qué les parece el evangelio de la cruz a los griegos? locura locura ahora vamos a hablar de la predicación de Cristo crucificado a judíos y gentiles versículo 23 volvemos a nuestro pasaje central pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura entonces precisamente a Cristo crucificado puede referirse a otra descripción de la palabra de la cruz son términos análogos Cristo crucificado versículo 18 palabra de la cruz y nos confirma entonces el mensaje el significado de este mensaje ¿en qué consiste la palabra de la cruz? predicar a qué? a Cristo crucificado a Cristo crucificado ¿sí? entonces la predicación de Cristo crucificado que constituye una locura bueno para unos tropezadero y para los gentiles locura pero en esencia locura para ambos consideramos entonces cada uno de estos en primer lugar los judíos tenían probablemente expectativas diferentes respecto al Mesías ahora sí vamos a contestar la pregunta de don Héctor ¿por qué tropiezo? según lo que estamos viendo acá los judíos esperaban un Mesías político-militar ellos esperaban eso como el rey David como era descendente del rey David pues es rey o sea que va a venir con espada va a venir con ejércitos va a venir con autoridad incluso los poderes sobrenaturales que va a usar los va a usar no para sanar leprosos no para levantar paralíticos sino para destruir al César destruir eso sí les hubiera emocionado a los judíos ellos querían eso de hecho en el año 70 antes de Cristo ellos se rebelaron contra Roma y quisieron hacer como un ejército entre ellos para enfrentar a Roma y por eso vinieron los ejércitos romanos y destruyeron Jerusalén y mataron muchos judíos porque ellos quisieron rebelarse contra Roma ¿cierto? quisieron rebelarse contra Roma con la espada ellos esperaban eso ¿cierto? como los elotes los elotes en ese entonces también eran como paramilitares o guerrilleros eran un grupo que se levantó en Israel que querían usar la fuerza física para oponerse al dominio romano uno de ellos era uno de los discípulos del señor era celote ¿cuál era? ¿cuál era el celote? entonces uno de ellos era celote o sea el señor en sus filas incluso tuvo una persona casi que diríamos revolucionaria como de izquierda pero se cuenta que también hay lugar para la izquierda es decir no para aceptar las ideas de la izquierda sino que para personas que pertenecían a ese gremio el gremio revolucionario también hubo cabida dentro de los discípulos entonces de ese cuenta que el señor no hace acepción de personas entonces vemos acá que ellos ellos esperaban un jefe y un dirigente político militar pero cuando ven al Cristo humilde incluso que entró a Jerusalén no en un caballo de guerra sino en un pollino hijo de asna pues eso no tenía pinta de ser o no parecía el Mesías que ellos se imaginaban dentro de ellos ellos no esperaban ese Mesías entonces debemos entrar y recordar que la primera venida del Señor era con el propósito de redimir a su pueblo de ofrecerse cierto en expiación vino como siervo vino como siervo o sea el Señor Jesús no vino a derrocar el gobierno mundial eso lo va a realizar en su segunda venida o sea no es que no lo vaya a hacer pero eso es para su segunda venida en su primera venida como alguien cantaba vino como siervo vino como siervo claro eso es tropezadero ahora es interesante ver la palabra tropiezo la palabra tropiezo en el griego es escandalón escandalón ¿a qué se parece esa palabra? escándalo y escandalón era el palito de una trampa cierto que al activarse hacía que el animal o la presa quedara atrapada sí es un tropiezo que se coloca ahí al camino para que una presa caiga esa es la palabra escandalón escandalón tropiezo entonces los judíos hallaron en Cristo un tropiezo porque no era la persona que ellos esperaban que fuese en su imaginación o en su teología pues como alejada de lo que en realidad vemos en las profecías malinterpretaron las profecías o quisieron ver según su carne el antiguo testamento y lo interpretaron de manera equivocada entonces los judíos esperaban un líder militar cierto que les les librara de la opresión romana y Jesús venía a ofrecer algo mucho mejor que un reino físico Jesús venía a ofrecer algo mucho mejor que un reino físico porque su su mensaje se enfoca en que en el corazón y la salvación de quienes lo oyen cierto entonces que Jesús afirmara ser el Mesías eh profetizado pues era motivo de desconcierto de hecho hasta uno de los discípulos Natanael muy probablemente Bartolomé el mismo Bartolomé discípulo del Señor que dijo Natanael cuando supo de Jesús no este es el Mesías y que dijo Natanael de Nazaret puede salir algo bueno porque incluso el lugar donde se crió era desconcertante quien iba a pensar que Nazaret una villa pues como tan olvidada tan pequeña tan poco prominente de hecho los judíos dijeron que de Nazaret nunca se había levantado profeta Nazaret no tenía un digamos un una escuela o un semillero de profetas como si lo era quizá Jerusalén o Anatot ¿se acuerda? ¿de dónde era? ¿quién era de Anatot? Jeremías y Anatot era un era un lugar de sacerdote una ciudad donde en especial había un semillero de sacerdotes pero Nazaret no o sea que el Señor confundió hasta por el nacimiento de Nazaret puede venir algo bueno entonces pues bueno Natanael creyó pero dese cuenta que Jesús en su humildad como estamos viendo los jueves pues pues no solamente a nosotros nos admira pero para algunos les desconcierta ¿se acuerda? ayer el cuarto rey mago él esperaba ver al rey naciendo no en un establo él esperaba ver al rey al mesías entre los poderosos entre los ricos entre los grandes entre los famosos y que le decía el rabino no si usted busca al mesías usted lo va a encontrar es entre los desprovistos y le muestra la profecía dice mire lo que dice dice que el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿cierto? a sanar los quebrantados de corazón dar vista a los ciegos o sea ¿hacia quiénes va el mesías? a los desprovistos entonces para los judíos religiosos ¿qué les pareció eso? un tropiezo ¿cómo así? o sea no entendieron si por ejemplo le dijeron a Nicodemo si no es este correcto no es este el hijo del carpintero no son sus hermanas sus hermanos no los conocemos entonces quién es o sea sabemos de dónde viene y lo menospreciaron por su humilde origen ¿no? humilde entre comillas porque los dos eran descendientes del rey David entonces vemos claramente vemos claramente vemos claramente al señor desconcertando desconcertando entonces él no cumplió las expectativas equivocadas de los líderes religiosos y por eso vino a ser escandalón para ellos un tropiezo entonces el señor confronta a los fariseos y a los sacerdotes diciéndoles que la piedra que ellos desecharon vino a ser la cabeza al ángulo vino a ser la cabeza al ángulo la piedra ¿cierto? la piedra principal ¿cierto? sí señor esa piedra el ángulo que es importante y básica en la construcción la desecharon o sea la piedra principal a partir de la cual pues se realizaba esa construcción la desecharon y vino a ser piedra de tropiezo vino a ser piedra de tropiezo para ellos esa frase que a veces para nosotros es como muy común usted es una piedra de tropiezo para mí le dicen a usted es una piedra de tropiezo o sea que lo hace caer que lo hace fallar que lo hace errar ¿sí? en fin entonces las expectativas de los judíos y los líderes religiosos pues como que se truncaron al ver a Jesús y como Jesús no encajaba en su prototipo en su estereotipo de Mesías entonces lo desecharon y no consideraron las señales entonces por eso vemos estamos contestando esa pregunta de por qué Jesús fue tropiezo para los judíos porque ellos esperaban de manera errónea alguien con un poderío físico y no tanto espiritual y que era más importante el reino de Dios de que servía un reino físico si esto físico en últimas va a pasar Jesús les está ofreciendo algo mejor que un reino físico era un reino espiritual y que hicieron los religiosos lo rechazaron prefirieron rebajar sus expectativas o su su estándar a un reino físico y a un mesías militar y político que era menos o estaba en un grado más bajo de lo que realmente Jesús vino a ser el rey de reyes y señores vamos a orar vamos a orar señor el versículo 24 pensé que me estaba diciendo que va a ser el 24 como estamos en diciembre más para los llamados sabiduría de Dios entonces vamos con calma y si Dios lo permite la otra semana hablaremos de eso vamos a orar gracias te damos señor por tu glorioso evangelio la palabra de la cruz señor que aunque el mundo la desprece y la deseche dice es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree a los llamados así judíos como gentiles así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios señor que tú seas para nosotros y estemos convencidos de que tú eres poder y sabiduría de Dios y has confirmado ese poder y esa sabiduría señor hay evidencia suficiente señor has hecho suficientes señales como para que nosotros sigamos dudando señor como alguien cantaba como Marcos Vidal cantaba dime que más puede hacer Jesús y entregó toda su sangre en la cruz señor permítenos seguir señor en la búsqueda del Mesías pero no un Mesías basado en nuestros caprichos y en nuestro estereotipo señor terrenal sino el Mesías bíblico el que murió en la cruz el que se ofreció en expiación por nuestros pecados y que ofrece perdón reconciliación señor ayúdanos a vivir en el espíritu señor ayúdanos a permanecer en el espíritu y no desmayar señor gracias señor a ti te glorificamos te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús amén bendiciones